Meditación del día, día 23. Gran gozo que me causaba el mirar la hermosura del niño Jesús. Hijo, tengo mucho derroche de amor para darte, por eso te he llamado en este día mi carpintería. Espero que no tengas prisa y sientas en tu corazón el deseo de quedarte un buen tiempo a mi lado, compartiendo parte de mi trabajo y entreteniéndonos con nuestras conversaciones espirituales. Porque busco en ti un cambio, una transformación que te lleve a una nueva vida, a acercarte más a Jesús, a no querer volverte a separar de Él, a ansiar el cielo que se te tiene prometido, a imitar las virtudes de mi Santísima Esposa y a buscar en todo la gloria de Dios. Siéntate a mi lado y descansa y presta mucha atención a mis palabras. Veo que has sido puntual en nuestra cita y tienes el anhelo de crecer en santidad, de apartarte totalmente del pecado y comenzar una vida de acuerdo a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Hoy quiero compartirte el gran gozo que me causaba el mirar la hermosura del niño Jesús. Mis ojos quedaban abismados de amor y de admiración. La perfección de su rostro, su mirada pura, su sonrisa angelical. Quedaba en una especie de éxtasis cada vez que contemplaba la belleza de este niño descendido del cielo. El color de sus ojos, la perfección de su nariz y de su boca. Todo en él era armonía, paz. Percibía su perfume sobrenatural que me obligaba a exhalar suspiros de amor. Anseaba permanecer en un acto continuo de adoración. Porque el Rey de Reyes estaba frente a mí. El Hijo de Dios era motivo de admiración, de atracción para todos los que lo veían. Espero que tú también aprecies la hermosura sin igual del niño Jesús y que des estupefacto y perplejo de amor. Que su presencia eclipse tus sentidos e infunda en tu alma el inquebrantable deseo de adorarlo y de amarlo por toda la eternidad. Oración final Celestial José Por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad de eterna. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.